Si hay algo que no te puedes permitir sentir dentro de ti, es ese sentimiento maluco, molesto de la derrota. Hoy no te puedes sentir derrotado, hoy tú no te puedes dar por vencido, hoy tú la vas a dar toda. Ahora, somos unos vencedores y somos unos vencedores no porque tú y yo seamos inteligentes, porque tengamos dinero, porque tengamos prestigio o cosas parecidas. Somos unos vencedores en el nombre del Señor. Recuerda, lo he dicho en programas pasados, nosotros no nos sostenemos, no sostienen. De manera que te vas a sentir un vencedor, una vencedora en el nombre del Señor. Y para uno precisamente sentirse de esta manera, lo más importante es poner la vida en manos de Dios. Es que en quién, en quién más podemos poner la vida. La vida no es fácil. Hay problemas, hay angustias, hay dificultades, hay chismes, hay lleve y traiga. Hay cargas muy pesadas. Quizás tú tienes que batallar con eso. Yo también. Y por eso, la mejor manera de alivianar la vida, de hacer la vida un poco más agradable, es depositando toda nuestra confianza en Dios. ¿Y cómo se hace eso? ¿Por qué medio se puede hacer eso? Orando. En los mensajes que tú me has puesto, me pides, Padre, ore por mi hijo, Padre, ore por mi hijo, Padre, ore por mi esposo, Padre, ore por mi esposa. Pues eso es lo que hacemos. Orar. Poner todas esas situaciones en manos de Dios. Pero, recuerda, hoy, con mentalidad vencedora. No con mentalidad derrotista. No con mentalidad frustrada. No con esas expresiones de, no soy capaz, no puedo, a mí nadie me quiere. Ay, no, 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 eso no. Eso no. Eso lo vas a sacar de tu vida, de tu vocabulario, de tu corazón. Y le vas a decir hoy al Señor, Señor, quiero ser un vencedor en tu nombre, para tu nombre y para tu gloria. Derrama gracias y bendiciones, Jesús, sobre nuestras familias. De manera especial, sobre esos hermanos, sobre esos hijos, sobre esos papás, que tienen un corazón duro, que tienen un corazón de piedra. Derrama gracias y bendiciones, Señor, abundantes, sobre nuestros familiares enfermos. Sobre nuestros familiares presos internos en una cárcel, sobre nuestros familiares desaparecidos. Señor, que hoy podamos sentir tu bendición.